Música Música Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que me siguen a través de las redes sociales este, tu ya conocido programa es tu tiempo, hoy se viste de gala, hoy tengo la bendición es una bendición muy esperada y yo sé que será una bendición para ustedes también tengo a mi padre espiritual tengo mi cobertura, tengo mi amigo, el hombre que ha mirado por muchos años de mi vida, tengo al pastor Juan Carlos Arias conmigo así que pastor, yo sé que el público lo ha estado esperando por mucho tiempo en este programa Amén Bueno pastor, es una bendición este programa se llama En tu tiempo que bueno, es una bendición poder estar aquí para compartir con usted cualquier inquietud Pastor yo sé que la gente lo conoce a usted, yo sé que la gente tiene muchos seguidores, todos hemos visto la manera que Dios opera a través de sus manos a través de su llamado pero pastor, una de las preguntas que me surge a mí y yo quiero preguntarle porque yo sé que muchos de los que están ahí se la preguntarían pastor, Dios no puede usar a una persona como lo usa usted si no ha pasado por desiertos difíciles pastor, usted no pudiera contarle alguna historia de esos desiertos de esos 40 años de Moisés de esos 40 años de Moisés no serían 90 30 mil bueno tú sabes que la gente comienza a seguir no al hombre sino al depósito que Dios tiene en el hombre si el hombre de Dios deja de fluir en la unción la gente deja de de tener deseo de escucharlo ¿tú te acuerdas la famosa parábola cuando Jesús iba entrando a Jerusalén que la gente bueno es la historia de la Biblia pero la parábola que dicen es que la gente iban tirando palmas y desean Osana al que viene en el nombre del Señor él venía encima de un burro entonces cuando dicen que cuando el burro llegó al corral comenzó a jastarse delante de los demás burros y decir evite como me alababan y me exaltaban y uno de los burros le dijo no seas tan burro no era ti era el que estaba sobre ti entonces al final del día nosotros somos siervos del Señor pero es la gracia la que hace que la gente quiera escuchar a un hombre o a una mujer de Dios los desiertos son parte del crecimiento que cada uno de nosotros va a tener que experimentar los procesos que uno vive en el desierto es como la preparación que Dios usa para forjar a uno darle el carácter para que uno tenga la madurez de poder manejar cierto nivel de manifestación de gloria de gracia y de y de confianza que Dios va a tener he pasado muchísimo desierto no me alcanzaría el tiempo para contar tanto pero ha habido mucho desierto una vez yo paso un desierto de rechazo en mi iglesia cuando yo era muy jovencito tenía como 15 años 16 años y tenía esa hambre de de buscar a Dios de de encontrarlo y había una gran batalla en la iglesia con eso no me querían dejar que yo amaneciera en la iglesia orando decían que para qué bueno y era una lucha y llegó un momento en que la pastora me mandó a decir con los miembros con algunos hermanos que no volviera a la iglesia lo que ella no sabía es que ese día yo fui a la iglesia pero me quedé detrás de la pared y yo escuché detrás de la pared cuando ella dijo díganle al hermano Juan Carlos que no vuelva a la iglesia que se vaya yo tenía como 16 años en ese tiempo para mí fue difícil porque no tenía un mentor no tenía un amigo no tenía quien ir para preguntarle ni tampoco apareció un profeta para que me dijera no te preocupes tú no sabes quién vas a ser tú en 10 años son los momentos donde Dios no permite que nadie te ayude para que tú aprendas a depender de Dios entonces cuando yo oí eso me entreté así tanto porque resulta que era la única iglesia que había en la ciudad en ese tiempo o sea que no había iglesia para donde yo coger cuando Dios me rescata del mundo yo era un bailarín tenía una agrupación que invitaban a Michael Jackson diferentes bandas entonces tenía todo mi grupo ahí esperando mi vecino me descarriaba así que cuando eso sucedió rápidamente yo dije bueno la iglesia no me quiere la pastora me votó pues me voy a descarriar me voy para el mundo pero antes de irme a descarriarme me fui a la playa porque Juan Dolio tú estás cerca de la playa y me fui a la playa de noche estaba el cielo bien estrellado solo yo recuerdo que llorando le dije a Dios vine a entregarte el ministerio que tú dices que me iba a dar yo ni siquiera predicaba nada solo que él me dijo que tenía un ministerio para mí y le dije yo te quise amar yo quise serviste pero me acaban de votar de la iglesia así que me voy a descarriar ya no te voy a servir ¿pa'nde voy? si la iglesia no quiere que vuelva y me fui a un cormado de unos amiguitos que tenían que ahí ponían música y cosas traté de descarriarme y no pude me sentí mal y aunque quería descarriarme no pude traté de bailar y no pude bailar yo que era un bailarín no bailaba nada me salió así que ni podía volver a la iglesia ni podía ir al mundo ni podía descarriarme me fui a mi casa y yo me acosté después de sentirme tan triste y llorar y eso fueron parte de los desiertos ya luego Dios aclaró todo en la iglesia y la pastora me recibió con mucho amor fue una pastora que yo le agradezco tanto porque su mano dura en mí fue la que me formó un carácter y la que me enseñó a ser una persona de testimonio a una persona de carácter de un perfil y eso son parte de los testimonios yo recuerdo que sabe porque me ponían en disciplina por todo si yo iba a un parque mecánico ya estaba en disciplina 6 meses como joven quería divertirme en un parque mecánico disciplina entonces hubieron tanto fueron tanta la presión pero que esa presión sacaban y me dejaban ver que Dios tenía algo conmigo yo recuerdo que uno de esos desiertos yo le pedí a Dios llorando que me quitaron la vida yo me paré frente al espejito de mi mamá que tenía y yo llorando le digo bueno no tengo novia no tengo futuro no tengo nada no tengo nada por qué vivir así que yo te ruego que me quite la vida mátame por favor yo quiero irme al paraíso llorando pero Dios no me respondió y gracias que no me contestó entonces a veces uno cuando tenga su proceso uno piensa que el mundo se acabó y que no hay puerta abierta y Dios permite todas estas cosas para ir forjando porque a través de esos desiertos luego tú vas a entender los desiertos de los demás y vas a ver cómo tratar con los demás los desiertos son parte del crecimiento de un hombre y una mujer de Dios pastor mire yo lo escucho usted hablar yo sé que a nosotros los hombres de Dios no cuesta muchas veces admitir que Dios no usa esta pregunta un pastor me dijo por favor a mi nombre formula esa pregunta a pastor Jari él dijo dile al pastor Jari que diga que yo quiero escuchar eso cómo uno puede manejar su corazón siendo usado por Dios a la magnitud que es usado Juan Carlos Jari esa pregunta viene de un pastor de Atlanta manejar más o menos el corazón en qué forma en sentido de humildad de no creerse de mantenerse humilde bueno los mismos procesos te ayudan también y también cuando tú pasas mucho tiempo en la presencia de Dios tú comienzas a aprender que Dios solo está con los humildes una de las cosas que yo le enviaba a los pastores por donde pasa el ego y el orgullo deja rastro de que la ausencia de Dios está ahí Dios no camina con gente orgullosa no camina con gente prepotente la Biblia dice que él lo mira de lejos entonces si tú lees la Biblia cuando tú lees la Biblia a Jesús digo aprende de mí que soy manso no digo aprendan de mí que he hecho fuera demonios que soy manso y humilde de corazón aprendan de mí que soy manso y a mí me toca mucho la forma en la que Jesús se maneja siendo el rey de toda la tierra camina en un burro siendo el rey de toda la tierra duerme y la cabeza está encima de una piedra o sea la forma Dios es un Dios tan alto que puede ser bien bajito y es tan bajito que puede ser bien alto entonces cuando tú pasas tiempo buscando a Dios en oración mira la presencia de Dios pastor aprende esto el poder puede venir en cierta forma para usarte pero eso no significa que tú tienes la presencia de Dios porque el poder no es la presencia el poder viene de la presencia pero no es la presencia para tener poder de Dios en cierta como la gente quiere poder y todo eso es un precio que se paga entre ayuno oración y fe pero la presencia de Dios no está sino con gente humilde y sencilla no sé si tú entiendes seguro seguro dice el alto y sublime el que habita la eternidad cuyo nombre es el santo yo habitaré con el humilde y el quebrantado de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes la humildad es un imán que atrae la vida cual vida la presencia y cuando la presencia de Dios viene al humilde le da vida por eso que todo lo que el humilde habla o hace tiene vida porque tiene la vida de Dios incructada en su espíritu entonces oh los hombres de Dios eran humildes Abraham era muy humilde Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra era un hombre muy sencillo y muy humilde o sea la gente arrogante ni siquiera o sea la presencia de Dios no puede caminar entonces para caminar con la presencia de Dios tú tienes que ser santo la presencia de Dios cualquiera puede manifestar cierto poder hasta cierto nivel me deja entender cuando fue Saúl a tratar de capturar a David en el terreno de Samuel él salió danzando y profetizó toda aquella noche pero no significa que su corazón estaba bien fue un don que se manifestó porque él tenía el don profético recuerda que cuando en en 1 Samuel 10 él le dice cuando vengan del collado los profetas tú profetizarás él tenía un don profético pero él había perdido la presencia wow poderoso hay gente que puede en un momento dado ser usado por un don por la necesidad que hay en el lugar pero no significa que camina con presencia cuando la gente tiene presencia la atmósfera le cambia todo hay algo dulce entonces Saúl tenía cierto don profético digámoslo así pero la presencia no estaba con él ya se había apartado acuérdate wow entonces tener la presencia de Dios no todo el mundo camina con ella porque hay que ser santo ella es pura muy pura muy santa no camina con el orgulloso entonces una de las formas también es que yo sé de donde Dios me sacó yo sé quien era sé quien soy y sé quien seré en Dios entonces oro cada día más para que Dios me ayude porque ya yo he experimentado cuando tú dejas que lo sumo dicen allá suba la cabeza si la fama se te suba la cabeza lo primero que tú pierdes es la presencia de Dios y luego deja de ser efectivo yo he visto grande hombre de Dios en plataforma lleno de egos que funcionan las cosas hasta cierto punto pero la presencia no está en el lugar con ello entonces yo le tengo mucho miedo a perder la presencia de Dios entonces la humildad viene como resultado de pasar tiempo con Dios no es una habilidad mía porque Dios no me escogió por lo bueno que soy Dios no me escogió porque encontró algo bueno en mí Dios me escogió porque puso algo bueno en mí Él no encontró nada bueno Él puso entonces pienso que pasar tiempo con Dios te hace manso te hace humilde usted mismo que ha pasado tiempo orando cuando una persona pasa mucho tiempo en oración es una persona tranquila humilde y mansa pienso que el resultado de la humildad en cualquier hombre y mujer de Dios viene por pasar tiempo a sola con Dios pastor una pregunta que yo no quiero dejarle de hacer no no hágame tú tienes tiempo mire mire pastor yo lo he oído a usted mencionar tantas experiencias que usted tuvo incluso una vez yo estaba con usted en Brooklyn usted tenía una campaña y yo vi con mis ojos con mis ojos literalmente había una niña que tenía un pie así y creo que eso está en la cámara eso debe estar por ahí fue eso fue terrible y yo recuerdo que estaba con usted ahí y se le vio en la cámara como el Espíritu Santo o sea el movimiento corporal del pie se le vio yo lo vi yo lo vi literalmente el mundo lo vio mira cuando yo vi ese milagro yo no dormí esa noche casi yo yo me sentía como a Allen cuando salí de ahí porque para mí fue sorprendente poderoso porque no hubo una fuerza humana ni intención de impresionar a nadie simplemente ocurrió por el poder del Espíritu Santo pero cuál es su pregunta mire cuál es no sé si esa o tendrá otras usted pero cuál de los milagros óigame literales así en estos años que usted tiene de ministerio son los que le ha sorprendido más que le dijo wow pero wow que qué poder qué milagro que esto fuera de lo normal mucho 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 a través de los años mucho que no pudiera señalar así específicamente pero haciendo memoria mucho mucho uno de los más el que más me cuando me hacen esa pregunta el que más me impactó y es muy sencillo fue una niña que tenía un quiste en el ombligo como de cuatro años la mamá le azó la blusa el vestidito para que lloviera eso fue en la iglesia y tenía la bola y yo digo ok bajéle el vestidito y vamos a morar yo le pasé la mano pero yo no estaba ni seguro si se iba a sanar yo lo hice hasta con miedo pero yo no sabía que Dios tenía un plan cuando yo hice así un momento dado yo lo creí y le dije hársele el vestido vamos a ver para ver la prueba y delante de mis ojos su estómago estaba plano eso me impactó mucho porque yo vi el antes y vi el después vi la bola y después vi que notaba la bola y ahí comenzaron comenzó Dios a seguir tratando conmigo para darme esa confianza de seguir creyendo muchos milagros sorprendentes como una señora que vino a un siete oro una vez y ella estaba pasando por la iglesia y ella se detuvo a comprar pupusa tacos y eso que venden y los sugiere se dieron cuenta que no caminaba y la subieron en su silla de ruedas y junto con su esposo fue con ella y la entraron y yo no me tocaba predicar esa vez me le tocaba a un pastor recuerdo yo pero tuve que predicar y la pusieron al frente yo me la miraba y la miraba y hasta que el señor me dijo señálale y órale yo le oré y delante de todos ella fue sacada de la silla de ruedas eso fue a mi me impactó ella estaba sentada normal y cuando el poder vino sobre ella pastor porque hay que dejar que el poder llegue si usted hace la cosa sin poder eso yo no va a poder yo he estado enseñando en estos días cosas profundas por ejemplo la fe no funciona teniendo fe en la fe tú no puedes tener fe en tu fe para que ocurra un milagro eso funciona eso hay que escribir no funciona entonces la gente piensa que hay que tener fe en la fe para ver el milagro no la fe no es el punto no es solo la fe es oír a Dios para luego tener fe eso está a lo cual le llaman rema mira entonces yo vi cuando Dios la sacó de la silla de ruedas del poder de Dios la estiró y esa mujer pastor cayó de la silla de ruedas se veía como que alguien la jalaba por los pies la tiró al piso le enderezó los pies era un factor la puso de rodilla ella hacía así y le enderezó la columna y todo y se levantó y danzó y brincó ¿sabe lo grande? no era cristiana se convirtió después yo brinqué como un chivo de ese porque yo no esperaba o sea yo fui impactado entonces ¿cuál el secreto sería la pregunta? son muchos el poder de Dios viene cuando tú tienes la fe de Dios que no es igual a la fe está la fe para creer para salvarse pero la fe de Dios es cuando se empodera de ti un nivel de confianza que tú crees que todo lo que tú digas sucede eso está poderoso y eso está en Marcos capítulo 11 cuando Jesús le dice que ellos le dicen señor la hijera se secó y él le dice tené fe en Dios y le diré te monte muévete y serás movido esa palabra allí como lo dice la reina Valera originalmente no dice tené fe en Dios dice tené la fe de Dios y le diría es cuando eres empoderado por un nivel que le llamamos el don de fe el don de fe que es la fe de Dios cuando se empodera de ti tú crees que todo es posible ese don de fe era que tenía Elías ese era el don de fe que tenía Moisés porque no es una fe que viene como resultado de tu bondad sino de su gracia es algo que él determina hacer y él se empodera en ti para él hacerlo a través de ti el don de fe ese es uno de los secretos el don de fe para caminar en lo sobrenatural una de las otras cosas que trae esa manifestación genuina real es la guianza del Espíritu Santo tú puedes tener todos los talentos y los dones que quieres pero tú no puedes manifestarlo donde tú quieres o como tú quieres tú debes de estar sujeto y rendido a la perfecta dirección del Espíritu Santo si no no te va a funcionar te va a pasar lo que me pasaba a mí que yo me yo leí cuando dice y diré este monte mueve dice yo me fui al instante cerré la Biblia y me fui al monte a una mate y le dije mate escucha bien en el nombre de Jesús mueve y la mata ni se movió entonces esto no funciona si funciona pero primero tiene que ser el don de fe digámoslo así en un orden segundo cuál es el propósito y tercero tiene que haber una voluntad de Dios revelada a lo cual llamamos el rema mira la fe viene por oír el oír la palabra de Dios pero el original no dice así dice la fe viene por oír un rema el rema es una palabra específica revelada para un asunto en un momento específico que Dios quiere que ocurra ahí eso es un rema es una revelación de Dios de lo que él va a hacer y tú le crees un rema es lo que escuchó Moisés toma la vara tú le sirves al mismo Dios que le sirve a Moisés tú puedes agarrar cualquier vara vete no te vayas frente a un mal vete al charco que está atrás de tu casa y tú no lo vas a dividir no porque Dios no sea poderoso no porque tú no estás creyendo que lo puedas hacer es que tú no tienes un rema para hacerlo y hasta que tú no tienes un rema tú no puedes operar en lo sobrenatural el rema que la palabra revelada en la hora es lo que abre la ventana para operar en lo sobrenatural como el permiso por ejemplo cuando Jesús estaba caminando en el agua Pedro le dijo si eres tú manda que yo vaya a ti y él caminó yo no puedo ahora irme al mar subimos en un bar que caminé en el agua porque lo primero que yo tengo que saber si Jesús está ahí y segundo decirle manda que yo vaya si eres tú cuando Jesús le dijo ven es el rema el ven fue el rema entonces Dios me dice ven yo acá salgo y voy a caminar entonces por eso hay gente que quieren caminar en el agua o quieren hacer cosas sobrenaturales pero no tienen el ven no han oído no han oído el ven no tienen el oído para escuchar el ven no han oído Pedro tenía la experiencia que cuando él habla suceden las cosas porque él le dijo echa la red a la derecha y sucedió ve el rema trae los peces el rema trae el resultado porque el rema es la revelación es el corazón de Dios revelado en el momento para una cosa específica que él quiere hacer en el ahora entonces hay muchas formas en las que uno debe debe de aprender y el oído para oírlo y el oído para oírlo que el oído se desarrolla a través de tener continuamente comunión con Dios entonces operar en los milagros mira bueno luego vamos a hablar un poquito pero el apóstol Pablo uno de los ejemplos más contundente y Pedro de lo que camina en los sobrenatural la clave para ello no era las horas que oraban no era solo el ayuno era que ellos sabían escuchar y hacerse totalmente dependiente del Espíritu Santo Pablo no andaba repartiendo milagros dondequiera que iba Pablo repartía milagros donde Dios lo liberaba ve entonces uno tiene que aprender encontrar el rema por medio del Espíritu Santo cuando Pablo está en listra pastor que él está en listra que está el cojo ¿te acuerdas? el cojo de nacimiento que le dice levántate en el nombre de Jesús él dice veo que tiene fe para ser sanado pero esa palabra veo no existe ahí lo que existe es percibo porque la fe no se ve se percibe entonces Pablo tenía la facultad de percibir si tú estabas listo para el milagro ahora ¿cómo la gente cómo ese hombre iba a recibir fe? porque el que estaba predicando estaba lleno de revelación hoy tenemos un problema tenemos un receptor que no tiene fe y tenemos un transmisor que predica conocimiento pero sin revelación entonces cuando no hay un mensaje que haya sido previamente o donde se predica un mensaje que el que lo predica no tenga un rema el que lo escucha no recibe fe entonces el problema no está en el receptor está en el transmisor hoy tenemos miles de gente que no tiene tiempo para oír a Dios por eso no le funcionan todas sus cosas que quieren hacer y todas las pantallas y todas las locuras que hacen no le funcionan no hay efectividad porque ellos no tienen tiempo para escuchar un rema yo sé lo que es un rema porque yo lo escucho y cuando yo escucho un rema yo sé que va a ocurrir yo he escuchado el rema una vez yo he escuchado a Dios decirme un rema voy a hacer milagro en los dientes y yo vi gente que le puso Dios materiales divinos en las dentaduras y le tapaba las caries le llenaba los huecos de las muelas con oro con plata con marfil con porcelana y con materiales rarísimos y le hacía diseño de paloma y de cruz entonces pero todo eso viene en el rema pero que tú no puedes escuchar un rema mirando nefri mirando el día entero hablando con la gente tú tienes que apartarte al sol y esperar porque tú no debes de provocar la visión la visión es la que debes de provocarte aquí tú no debes de tener el tiempo para provocar la visión la visión tú tienes tiempo para esperar que ya te provoque ahí está tú simplemente ahí está el secreto del secreto de Dios porque el detalle que a veces le enseñamos a la gente enciérrate y provoca a Dios si tú lo puedes provocarte a cierto punto pero tú no puedes manipular que tú quieres ver él es que determina lo que tú vas a ver wow pastor mire Pablo dice Pablo que aquella noche dice él a mí me visitó el ángel del señor y me dijo Pablo el barco va a perecer pero yo he entregado la vida de o sea los teólogos dicen que el señor lo visitó literalmente pastor usted ha tenido una visitación del señor literalmente su vida usted puede decir el señor estuvo conmigo en mi habitación del hotel el señor estuvo entró a mi habitación el señor lo vi con mi sol la última vez que yo sentí que el señor caminó yo sé que él está ahí constantemente pero él quiso que sintiera eso que percibiera fue en Panamá en la actividad del pastor Moisés en enero que estaba el apóstol Maldonado también ahí ese día yo estaba allí cuando yo sentí que alguien caminó pero pero no no perdón esa fue la segunda vez en el mes en este año han vivido varias veces esa fue la segunda vez porque la primera vez fue en Colombia en enero cuando yo estaba con el papá el apóstol el pastor Caña que yo estaba ministrando un hombre muy de Dios a pastor Caña una iglesia muy hermosa cuando yo estaba ministrando allí literalmente pastor yo sentí que Jesús caminó detrás de mí pero nada más por un segundo sentí cuando caminó detrás de mi espalda y al instante comenzaba la gente a ser liberada de todo espíritu a sanarse a soltar muletas eso fue poderoso eso fue tan tremendo que yo me salí de allí cuando el apóstol Caña estábamos todos casi en el piso todos estábamos llorando buscando a Dios yo salí me fui al hotel y él estaba allí y yo pedí que me llevaran comida al hotel para pagarla y la señora que fue cuando entró cayó yo tuve que agarrarla y sacarla de la habitación asustado porque una mujer era en la habitación yo solo y cayó era una señora como unos 50, 60 años varó impactada y ella no era cristiana ni conocía nada de Dios ni me conocía a mí no sabía quién era yo nada nada o sea que no fue ni que con una mente preparada voy a entrar a la habitación de un hombre de Dios a recibir no ella entró un cliente y boom le pasó como a Juan chocó con la presencia entonces cuando me fui a Panamá él volvió y caminó pero en el hotel que esa fue la noche donde yo prediqué cortito allá y comenzó yo a hacer cosas fue que él fue que él caminó primero no vi por televisión todavía si él caminó primero en el hotel conmigo y me dijo ciertas cosas y yo caminé yo hablé lo que él me dijo usted estuvo en lo íntimo con él si hay muchas experiencias que podríamos señalar pero imagínate miren una vez no sé si usted se recuerda yo fui con usted a Panamá todo iba normal pero yo me recuerdo que usted dijo espere, espere, espere que acabo de ver un león ay, ay, ay pastor usted se recuerda de eso como yo pensé que la presencia de Dios iba a matar yo sentía que los huesos y mi carne temblaban y yo no me podía mover solamente porque usted dice acabo de ver un león allá en las gradas caminando y como esa atmósfera se transformó y la gente se recuerda que la gente comenzó los espíritus comenzaron a manifestarse y la gente comenzaron a ser libres bajo el poder del Espíritu Santo que bueno pastor pásale una pregunta yo sé que ya nos vamos pronto tenemos unos varios minutos pero Pato ¿por qué cansa? ¿por qué acá? este monte para acá bueno antes era monte pero ya cansa se ha modernizado de una forma bueno somos hemos ganado ya dos veces el super 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 ahora en toda la bendita película le dice tú no estás en cansa hijo por cansa es por no por lo que tranquilo no por aquí fue que Dios me habló Dios yo estaba en un tres días de ayuno recuerdo yo allá en una montaña de de un ex pelotero Fernando Tati pero el papá él nos prestó una una finca que tienen un monte ahí y en ese ayuno el señor me habló y me dijo que venía para cáncer que me traía para acá pero eso fue una confirmación de algo que yo recibí en Colombia también cuando estaba ministrando estamos aquí por Dios Pato dice Sammy el hijo mío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el monte? ¿qué uno te encuentra en el monte Pastor? ¿por qué por qué orar en el monte? ¿cuál es la diferencia? No el monte no es que tiene no es que el monte te da unción lo que pasa es que el monte tú tú sientes una quietud una soledad una tranquilidad donde los sentidos dejan de alimentarse y toda distracción desaparece y este es más fácil en la quietud entrar en cierta comunión con Dios pero puede orar en el Beiman a mí me gusta orar en el Beiman me encanta el monte por la quietud por la tranquilidad y por muchos misterios más que luego lo vamos a desatar en la otra en la otra entrevista Pastor ¿cómo es su día? yo sé que ya tenemos que irlo pero Pastor ¿cómo es? porque lo hemos oído hablar lo hemos oído hablar y nosotros lo vivimos en el corazón porque sabemos que es así y recibimos testimonios que es así Pastor ¿cómo es su día a día con su amigo? yo aprendí yo aprendí a que no solo puedo hablar con el de rodilla entonces la comunión con el Espíritu Santo que es lo más importante a veces uno se descuida y uno no ora lo suficiente pero uno vuelve y retoma yo creo que lo importante es reconocer cuando no lo estamos buscando y comenzar a buscar una y otra vez entonces mi día a día es tratar siempre de escuchar ¿qué quieres que yo haga? oye el Espíritu Santo buscarlo con todo mi corazón usted dijo en la iglesia allá lo dijo en casa yo soy amigo del Espíritu Santo wow y saber que lo es Pastor saber que lo es porque parece como que ustedes se conocen mejor que usted y su esposa es tan palpable algo tan real como si usted lo pudiera escuchar literalmente porque ese fue mi llamado nosotros lo disfrutamos ese fue mi llamado ser amigo del Espíritu Santo hace muchos años pero en otra entrevista Pastor vamos a hablar con más profundidad sobre esto Pastor ¿qué viene ahora? ¿para dónde vamos? ¿cuáles son los planes en estos próximos meses? Juan Carlos Arrigan vamos para Centro de Sudamérica del Caribe Pastor bueno tenemos algunas invitaciones varias y ya algunas están confirmadas vamos a estar en Honduras vamos a estar en Holanda Europa Amsterdam wow vamos a estar pronto en muy pronto en los próximos meses Francia Alemania varios lugares que estamos esperando en otros lugares esperando la confirmación como Venezuela estamos orando para allá a Venezuela Cuba Pastor Cuba 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 lo estoy esperando mandenme un saludo a Cuba los gran seguidores míos están en Cuba ellos están orando y ayunando ellos dicen que el Espíritu Santo los va a llevar a Cuba pastor mándenme un saludo ahí a los seguidores si tú no te has conectado al canal Pastor Tony Viña oficial conéctate dale like síguenos mándenle un saludo a esos seguidores mándenle un saludo a la iglesia que yo sé que va a haber esta bueno bendigo a la iglesia que pastor a los pastores Viña y a todos los seguidores de este canal animándole a que sigan suscribiéndose y conectados para que sigan recibiendo más de lo que Dios está dando en este ministerio muchas gracias y gracias pastor por invitarme pastor muchas gracias a usted muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí así que vamos por más el Espíritu Santo tiene más para nosotros Dios le bendiga gracias gracias amén